Y seguimos aquí conociendo más sobre la niebla y la doncella y tenemos a uno de sus protagonistas, Roberto Alamos, encantado de estar aquí. Muchas gracias, igualmente. Bueno, cuéntanos, ¿cómo llegó el papel a ti? Bueno, de manera muy sencilla, Gerardo Herrero, que es el productor, Tornasol Films. Yo había trabajado con él en dos películas más y me mandó el guión, me dijo que lo mirara y que si me apetecía, pues lo hacíamos. Y me dijo quién eran los actores que había, las actrices que había, me gustó el guión y por delante. ¿Y cómo es trabajar bajo la dirección de Andrés? Pues un placer, porque es un tipo para llevarse a la casa, la verdad. Y luego es un director que tiene un don y es que escucha a los actores, escucha las propuestas de los actores. A veces las acepta, a veces no, pero el hecho de escucharlas y tomarlas en cuenta es un don para un director. ¿Y los rodajes, cómo fueron? ¿Fueron bastante intensos, por lo que nos han comentado? El rodaje, dices. ¿Los? Bueno, como sé que hubo varios rodajes de lugar, me refiero. Bueno, las localizaciones. ¿Localizaciones? Sí, bueno, fueron intensos relativamente porque no es rodar en Alaska, es rodar en Tenerife y en La Gomera, que son unos sitios paradisíacos. A veces, bueno, a veces en los interiores hacía un poquito de calor, pero nada que no fuera solucionable. Bien, fue muy bien, la verdad, el equipo era fantástico. La historia, para quien conozca los libros de Valenzuela Silva, es un pedazo de historia. Y bueno, lo pasamos bien y espero que la película guste. Y cuéntanos un poco más sobre la historia sin hacer ningún spoiler. Sí, bueno, mira, en La Gomera, en la isla de La Gomera, hay un asesinato de un joven. Se investiga y se llega a la conclusión de que el autor del asesinato ha sido un político de la zona. Es encarcelado, pero a poco tiempo es exonerado y el caso queda sin resolver. Tres años más tarde, por presiones políticas, el caso se reabre. Y mi personaje, que es un policía de Madrid, que está destinado en La Gomera, que es el teniente de Nava, con la ayuda de dos personas que vienen de Madrid, que son Bevilaco y Chamorro, dos guardias civiles de Madrid y de Lauco, tienen que intentar averiguar cómo sea quién es el asesino del joven. ¿Lo conseguirá o no lo conseguirán? Lo dejemos ahí abierto, porque la gente tiene que ir al cine a ver esta película. Desde luego, porque el asesino además puede ser cualquiera de los seres humanos que pueblan la película, cualquiera de ellos. Lo dejamos ahí abierto. Y bueno, nos han contado ante María una anécdota ahí en el rodaje, muy tranquilito, nos ha dicho que cantabas por ahí de vez en cuando. ¿Alguna otra que nos puedas contar? Bueno, cantaba porque había una guitarra y toco la guitarra y canto. Nos ha dicho, por cierto, de maravilla y digo, qué pena que no tengamos aquí una guitarra. Si no tocaría algo, sí, no te preocupes. Y ahora estoy aprendiendo el piano además, me gusta mucho. Bueno, no sé, anécdotas dignas de reseñar quizá lo que te he dicho, que a veces en algunos interiores hacía un excesivo calor y era casi difícil o bordeábamos el desmayo. Pero bueno, nada, ya te digo que no fuera solucionable. ¿Y crees que el público recibirá el mensaje que se quiere transmitir con esta película? Espero. Desde luego, las novelas de Lorenzo Silva lo han conseguido. Esperemos que la película también. Y nos ha comentado María que por ella haría una segunda o una tercera parte por ti también. Sí, encantado. Los libros de Lorenzo Silva me flipan, me encantan. Sí, sí. Y bueno, ¿qué te parece el crecimiento de este Festival de Cine de Málaga en esta 20 edición? Fantástico. La verdad es que vengo de otro festival, ayer estaba en otro festival que es el Festival de Cáceres. Y la verdad es que es un orgullo ver cómo el cine español va buscándose los huecos y todas las posibilidades para ser visto, para ser visible en mitad de todo el cine que nos llega de fuera. Bueno, ojalá siga creciendo y creciendo. ¿Qué más puedo pedir? Y las personas que se acerquen hasta aquí a esta Málaga para disfrutar del festival, ¿qué proyectos no se deben perder? ¿Qué proyectos de qué? ¿Qué películas, qué cortos, aparte de este? No, no, aparte no. Desde luego la Nibla y la Doncella. Claro, por favor. No lo sé. Seguramente hay, no puedo decirte, no sé exactamente qué películas hay a concurso, no lo sé. Pero en cualquier caso, lo que sí sé es que pongo la mano en el fuego, que las películas que hay seleccionadas no van a dejar indemne al público. Y bueno, ¿te ha dado tiempo a disfrutar de Málaga un poquito? No, llegué ayer a las 5 de la mañana, hoy a las 5 de la mañana, salí del Festival de Cáceres, me cogí un coche a las 12 de la noche, llegué aquí a las 5 de la mañana, dormí 4 horas, hemos empezado con entrevistas y son las 6 y media de la tarde y todavía seguimos con entrevistas. O sea que... Bueno, un poquito duro, pero... Pero esto también es un disfrute. Es mi trabajo y me gusta. Sí, además que yo estoy disfrutando aquí. Y bueno, ¿algún proyecto que tengas ahora en mano que nos puedas desvelar? Sí, en septiembre empieza una película con José Luis Cuerda, en junio posiblemente empecemos la tercera película de Rodrigo Sorogoyen y bueno, a ver si funciona. Sí, seguro que sí. Y bueno, ya para acabar, ¿cómo recibiste ese goya que has recibido hace poquito? Pues encantado. ¿Cómo voy a recibirlo? Encantado. Me siento afortunado, me siento querido, me siento respetado, me siento aceptado, me siento admirado incluso por compañeros y compañeras y eso es mucho, es maravilloso. Es maravilloso. Pues mi admiración también la tiene y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Fundido a Negro y seguimos aquí conociendo un poquito más de la película.